¡Aplausos! el último vamos a necesitarme ¡Gracias! 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 La innovación y la innovación se dan la mano. Ven y descúbrelo. Ávila Auténtica. El origen del sabor. La innovación y la innovación se dan la innovación. La innovación y la innovación se dan la innovación. ¡Gracias! 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 ¡S rapidísimo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vale. ¡Venga, vamos a empezar la segunda parte! ¡Vamos a ver la María Verde! ¡Vamos a llegar aquí! ¡No está perdido! ¡Vamos a llegar! ¡No está perdido! 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 ¡ ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Descubre el origen del sabor. Disfruta en Ávila del valor de lo auténtico. Un lugar donde la calidad, la tradición y la innovación se dan la mano. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica. El origen del sabor. Imagínate Ávila. ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Hablando he descubierto que puedo hacer magia. Sí, 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 tranquila, te lo estimas. Soy capaz de mover objetos a una velocidad alucinante. Crear es creer. Y nosotros hemos creído. Creímos. Nos anticipamos al futuro y por eso creamos Alta Moraña en 1980. Una cooperativa con más de 500 socios que tiene como principal objetivo mejorar de una forma sostenible las granjas de la comarca. Una cooperativa líder que potencia la fortaleza individual de sus socios y cuya razón de ser es el compromiso con el desarrollo del medio rural y la mejora de calidad de vida de la población agraria. En Alta Moraña, además de producir piensos, fabricamos y comercializamos yogures, postres lácteos, leche y quesos de la mayor calidad, elaborando de forma artesanal los mejores productos lácteos de la provincia de Ávila. Todos los que formamos Alta Moraña creemos que lo más importante eres tú, nuestro cliente. Por eso adoptamos un sistema de calidad que garantiza que cada vez que pides Alta Moraña estás consumiendo lo mejor de nuestra tierra. Elaborado con leche natural, recién ordeñada, de nuestras propias vacas, ovejas y cabras. Nuestros equipos de control de calidad y veterinario cuidan hasta el más mínimo detalle en todos los procesos. Desde el bienestar animal y la alimentación de nuestro ganado, con piensos propios fabricados en nuestra central, hasta el procesado final de los productos. Con las mejores materias primas y nuestra elaboración artesanal, conseguimos así un sabor y textura únicos en el mercado. En reconocimiento a nuestra labor, nos han concedido los sellos Ávila Auténtica y Tierra de Sabor, que confirman el buen hacer de nuestra cooperativa y la excelente oferta de productos que seducirán a los paladares más exigentes. Nuestros productos lácteos se encuentran distribuidos en los mejores restaurantes y supermercados, así como en nuestras tiendas propias, en Ávila y online en la página La Despensa del Chef. Tanto en piensos como en productos lácteos, evolucionamos, porque sabemos que nuestro producto es el mejor y queremos que lo siga siendo. Como venimos haciendo desde 1980, miramos al futuro. Ese es nuestro éxito y también nuestro compromiso. Siempre estamos a tu lado. Alta Moraña. Sociedad Cooperativa.